Hola que tal mi querida familia bolivarista, viernes, víspera de fin de semana, así que vamos ya con la actualidad de nuestro club. Nuestro equipo entrenó el día de ayer en doble turno ya en las instalaciones del club Cruzeiro. Se realizaron trabajos de fortalecimiento, ejercicios de presión y juegos en campo reducido, pero perfilando ya lo que será el partido del día de mañana ante Cruzeiro desde las 9 de la mañana, partido que por cierto podremos verlo ya que se ha confirmado que se retransmitirá, así que todos a despertarse pronto que mañana juega nuestro equipo. Un Cruzeiro por su parte que lejos de jugar con Juveniles, ya su entrenador Felipe Consenzao, ha confirmado que perfilará un equipo titular ya que busca de inmediato un oncero competitivo ya de cara a su objetivo de este año que es la de ascender a la primera división del fútbol de Brasil, al Brasileirao. Alguien que habló después del entrenamiento del día de ayer fue nuestro Erwin Saavedra, quien dijo lo siguiente. Estos partidos nos sirven de mucho para llegar bien a la Libertadores, donde esperemos sacar un buen resultado. Por mi parte, desde luego intento mantener una regularidad en todos los partidos y este año no será la excepción. Hoy nuestros jugadores tendrán sesión suave y de prepartido, ya pensando en el compromiso de mañana. Vamos a pasar a otro tema que creo que está siendo bastante controvertido, sobre todo en redes sociales, hablamos de la posible salida de César Menacho de nuestro club. Pues bien, hemos podido averiguar por fuentes muy cercanas al club que el jugador cruceño sí entraría dentro de los planes de Nacho González de cara a esta temporada y que ya de hecho se estaría entrenando con el resto de sus compañeros con normalidad, por lo que serían inciertos los rumores que dan por hecho la salida del joven jugador. Ahora bien, voy a realizar una crítica hacia el jugador, ya que ayer durante el directo que está realizando el departamento de prensa de nuestro club sobre los entramientos en nuestro equipo en Brasil, pasó lo siguiente. Vamos a buscarlo a César, César Menacho. César, ¿puede ser un segundito? ¿No? Bueno. Puedo entender el enfado del jugador por los rumores de su salida del club, puedo entender que no quieras hablar con determinados periodistas porque simplemente no eres afín a ellos, pero no hablar con el medio oficial del club. Y además de esa forma tan prepotente, sabiendo que si alguien ve esos contenidos, alguien ve esos directos, son hinchas bolivaristas como yo o como tú, me parece muy mal por parte del jugador. Ya que creo que ha perdido una gran oportunidad de cerrar definitivamente esos rumores, ya que con decir que estaba a gusto en el club, incluso decir que se quedaba, ya bastaba, para mí desde luego ya bastaba, y por lo contrario con su actitud no ha hecho más que incrementar esos rumores que le alejan de nuestro club. En fin, cosas que pasan con determinados jugadores. Y hasta aquí las noticias del día de hoy, estaremos pendientes de todo lo que suceda mañana en el partido frente a Cruzeiro, como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Un fuerte abrazo, mi querida familia Celeste, buen fin de semana y mañana apoyar al equipo. Adiós.